Las águilas quieren el estadio lleno, disfruta de los dos torneos, comprando el boleto de Santos te llevas el de Chivas desde 150 hasta 250 pesos, sigue apoyando y asista al estadio Azteca miércoles, América Santos de Brasil, 7.45 de la noche y jueves, América Chivas, 8.30 de la noche.